Esto es un momento muy importante para nosotros en una asociación que se inició en 1992. Ya tenemos 30 años de interlocución entre las escuelas de facultades de arquitectura pública de América del Sur y este momento para nosotros es fundamental porque es la posibilidad de compartir las experiencias de todas las facultades en dirección de crearse una enseñanza más profunda, más cualificada para todas las personas que estudian arquitectura y urbanismo en el continente. ¿Cómo está la clase de arquitectura en el mundo? Bueno, hoy nosotros tenemos una grande cuestión que es la urbanización desordenada. Nosotros tenemos algo como 80% de la población viviendo en las ciudades y ni todas las personas tienen acceso a las comodidades, a las facilidades, a las cualidades de las ciudades. Muchas personas están en las periferias y sin acceso a todas las posibilidades. Y esto es ciertamente una cosa que los arquitectos y urbanistas tienen que comprender y discutir para conseguir mejorar la cualidad de las ciudades. O sea, no solamente deben concentrarse en lo que es la 4 avenida, como lo conocemos en San Juan, sino que también hay que sacar las acuerdos. Sin duda, sin duda, porque la arquitectura es muy famosa. Las personas gustan mucho de arquitectura, les gusta mucho ver los edificios estéticos y todo. Pero la arquitectura tiene una función social muy importante, que es proveer condiciones de vida adecuadas para toda la población, no solo para los que tienen más condiciones. Y Argentina tiene la ventaja de que tiene grandes extensiones que donde no hay absolutamente nada. Sin duda, sin duda. Y esto nos dice respecto directamente a la cuestión del planeamiento territorial. Y tenemos que mejorar bastante aún en la cuestión de compartir las experiencias latinoamericanas en cómo hacer esto de una forma más eficiente, socialmente más justa. Gracias. 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 Gracias.